Que a mí va en vela, venga un fue en vela, que me ayúdate Jóvenes, este país es suyo, ustedes son el futuro de la patria Por ustedes es que nosotros estamos luchando para dejarles un país mejor Y un país soberano, solvente, seguro, sano Donde todos los dominicanos gocen de los derechos que nuestra constitución les garantiza Este es por ustedes, ustedes tienen que luchar con nosotros, hombro a hombro como dominicanos Apréndanse, lean la constitución, lean la constitución y apréndanse todos sus capítulos y todos los acápices Canten el himno toda vez que puedan, alante de quien sea Y enarboren los principios patrióticos Esta es su patria, nos la quieren quitar, pero nosotros no vamos a dejar Señores, señores, abran paso Este es el primer candidato independiente Ramfis Domínguez Trujillo 2020 Ahora mil monillos, con Ramfis, tu y yo ¡Gracias! ¡Gracias! En esta parte queremos que le den un espacio al candidato para que la gente que está a los lados pueda saludarlo, pueda verlo. Vamos detrás del candidato, por favor. Detrás del candidato, para que la gente pueda apreciarlo, pueda verlo. Detrás del candidato todo el mundo. El candidato que venga adelante, ahí. Vamos a dar el espacio al candidato, para que la gente pueda verlo. Ahí está Renfi Bernersen. Ahí está el próximo presidente de la República, Renfi Domínguez Trujillo. ¡Aquí está la patria! ¡Aquí está la garantía! Para poder volver a nuestra patria querida. El 17 de mayo, ¡vamos a darle por donde para duele! ¡Renfi, presidente! ¡Adenco! ¡Eso corrupto! ¡Adenco! 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 ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Por favor! ¡Vamos a darle el espacio al candidato! ¡Yo sé que la euforia es grande! ¡No tenemos que chorirernos! ¡Vamos a darle el espacio a Renfi! ¡Aderson! ¡Aquiel está Renfi! ¡El próximo presidente de la República! ¡Aquiel de la Esperanza Nacional! Vamos a sacar la cédula Y el 17 de mayo A certificarla como presidente Ahí está Ramfi De Escolanza Nacional Ahí está Ramfi Saludando a su gente Ahí está el próximo presidente Ramfi Rodríguez Trujillo Aquí está nuestro líder El próximo presidente de la República Vamos a sacar la cédula Para certificarlo Nuestro próximo administrador Rodríguez Trujillo Y nos vemos el 2020 Con Ramfi Trujillo El fenómeno político de la época El fenómeno político En un momento Ramfi Jomíguez Trujillo Para aquellos que no lo creían Ahí está la manifestación del pueblo Ahí están los americanos Quisiendo a ver Ramfi Quisiendo a ver Ramfi Nuestro próximo presidente La manifestación de la gente El fenómeno del cariño El fenómeno del momento Se le va a acabar El santo yo me ha llorado En el palacio Para los que no lo creían Y yo sé que eso va a ser así Porque el juego lo digo yo Que el higiene que se quiera Que el higiene que quiera decir Como quiere, como quiere Se nos cae No rompí, no rompí El juego no tiene así Que el higiene que quiera decir Que diga lo que quieras decir Que esto tiene que cambiar Que la fichuquillo tiene la propuesta Para otro poco besar Y evidentemente que nadie se quede Como un juguete a tocar En carros motores Pasó los chanqueras como quiera ir La cosa es que vos te corren Piñujillo No más puede de que ya no somos indios Ya todo eso gato Que no ha gobernado ya se le acabó La rayo espera con la puerta abierta Porque pa' ya es que van todos Se le va a acabar Esa coño que quiero dar En el palacio nacional Que digan lo que quieran decir Como quieran, como quieran Se va a acabar con Rafi, con Rafi Que el pueblo no quiere decir Que digan lo que quieran decir Que digan lo que quieran decir Como quieran, como quieran Se va de ahí Con Rafi, con Rafi Vamos a darle el espacio por favor Que digan lo que quieran decir Vamos a darle el espacio al líder Para que la gente no se lo vea Nos salude Que el señor de los políticos En cargo político No se confunda la calidad Ahí está Rafi Lo primero es democracia Yo creo que nosotros tenemos que abogar Por una real y verdadera democracia Que en la República Dominicana Nosotros estamos abogando Por una descentralización del poder Porque no podemos tener un poder Que emane solamente del presidente de la República Tenemos que tener un presidente De la Cámara de Cuentas Que lo elige el pueblo Tenemos que tener jueces Un procurador que lo elige el pueblo Una reforma agraria más Que los campesinos, los agricultores Los productores Puedan empezar a producir de nuevo Porque estamos hablando que hoy El 84% del campo No está produciendo Se le va a acabar Esa joya En el Palacio Nacional Que digan lo que quieran decir Como quieran Como quieran Se van de ahí Con Rafi Con Rafi El pueblo lo que va a ser Dominicanos y dominicanas Aquí entra Realti y Sabine Trujillo El próximo presidente de la República Se van de ahí Que nadie encuente En el venta El teléfono se voltea solo Mira a ver si está bien ahí Tenemos que impulsar Una nueva reforma También educativa Porque no podemos Contar con un pueblo Que ejercite Su, su, su Vamos a decir Su capacidad Su condición de ciudadano Pero que no tenga Las condiciones educativas Para que ellos puedan Se puedan defender Aquí hay que conocer La constitución Aquí hay que empoderar El ciudadano Aquí hay que darle A la real Rafa, checate el envío a ver Yo creo que el teléfono se voltea solo. Con una canasta básica de $35,000. Por eso son cosas que nosotros vamos a echar algo. El teléfono se voltea solo, a ver. Bueno, se está viendo bien ahora mismo. Chequea, a ver. Se está viendo bien. No. De arriba la Cruz. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Llevar a su servoña! Se nota derecho, se nota derecho. No se quiere. Ok. ¡Vamos, vamos, vamos! este es el merengue la frontera la cabeza representando a todos los bomberos de calle loco loco por favor tenemos que dar el espacio al líder para que salude la gente de los laterales para que la gente lo vea vamos a darle el espacio a Rampe al fenómeno político del momento Rampe y Dominque Trujillo el destino de Paraná la mayor representación política los rampistas arriba las banderas